El desarrollo de los pueblos empieza por la educación y la formación de la niñez, por eso la Municipalidad Distrital de la Esperanza inauguró el nuevo Jardín Municipal, Primavera 1, la Amistad en el Asentamiento Humano Pueblo del Sol. La obra que beneficiará a 500 alumnos consta de la construcción e implementación de dos modernas aulas con sus respectivos servicios higiénicos. El proyecto demandó una inversión de 162.000 nuevos soles y busca llevar enseñanza de calidad a las zonas más deprimidas de este populoso distrito. El alcalde Daniel Marcelo presidió la ceremonia de inauguración. Asegura que la educación inicial es fundamental en la formación de una nueva sociedad y por ello, este año, su gestión se concentrará en obras como esta. Además, anunció que la siguiente obra de infraestructura educativa se construirá en el sector fraternidad. Gracias. 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 Gracias.